¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Y amigos de Solo Estrella, seguimos disfrutando de la bellísima vista de la ciudad de Puebla y como podrán ver en estos recorridos turísticos, bueno, jamás podría faltar la presencia de los turistas nacionales e internacionales. Y bueno, la verdad es que acabo de descubrir un muchacho que tiene pinta como de francés, de alemán, que está muy guapetón, la verdad es que desde hace rato le eché el taco de ojo, así que vamos a conocerlo, vengan. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Yolanda, ¿y tú? Y tú, este, este, pues ya soy acá, es el Baby Forever, ¿no? Baby, soy el Baby, es el Baby Forever. El Baby Forever, a ver, pláticame, Baby, ¿tú de dónde vienes? ¿De Francia? Pues vengo acá de visita, pues a la Puebla, ¿no? De Los Ángeles, ¿no? Son Los Ángeles, la Puebla, pues yo vengo aquí de la Puebla, ¿no? Vengo allá del rancho, ¿te acuerdas? No, es que ya se acuerda que agarraba y decía mi abuelita, no, fíjate mi aguelita, no, me dice, 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 no, ya que le digo, ¿qué pasó abuelita? No, me dice, no, me dice, no, mi hijita, pues fíjate a mí, me dice, no, que me dice, no, que me dice, no, me dice, no, me dice, no, pues al final no, pues me dijo, ¿no? La abuelita está allá, ya se murió mi abuelita Pero pues antes de morir, pues me dijo ¿Cómo ves? Me dijo, haz cuenta que yo allá En el rancho allá ¿Has visto la zona rosa allá en México? Ah, claro, en México, sí, la zona rosa No, pues ándale Allá en la zona, entonces te cuenta que yo también era estrella Yo también estrella de ahí, de las TV Ah, sí, ¿en qué programa salías De televisión? ¿Has visto ese donde sale acá un hombre fuerte así Como verde que sale, hizo una película ¿Hook? No, Shrek, era mi compadre Shrek, allá tú Son primos o algo así Pues te hace cuenta que era mi prima la Fiona, ¿no? Pues se la agarró ¿Eres príncipe entonces también? Ahí de la realeza allá, de muy lejos, muy lejano Claro, por eso Por eso el look, ya lo entendimos todo Ay, yo te había confundido con francés Discúlpame Bueno, es que yo acá me pinto el pelo, ¿no? Pues ya ves que venimos acá a la tierra de poblanos Y pues de repente se sienten mal porque uno viene Güero o Azul Entonces pues para caer bien a la gente, ¿no? Pues más que nada Para no sentirte aislado Ándale, ándale Es que me siento raro porque pues me ven mis hojazos y mi pelazo Pues también me lo hacía Porque yo soy chino Chinofazul, entonces Perfecto Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad de Puebla? Pues mira, está bonito el recorrido, ¿no? Este, ahí me cobró bien caro el del Turibus, ¿no? Es cierto, este, como me vio muy extranjero Pues ya gratis, ya gratis me vine Entonces, que bueno, está bonita la ciudad Este, ya pasamos ahí por la catedral Por todo el centro Pues realmente, está bonita, ¿no? Pues sí, está bonita Oye, me está diciendo por aquí, por el Chicharo, mi productor Que te quiere hacer unas pruebas a cuadro Porque le gustó mucho tu perfil Podrías decir, amigos, vengan a Solo Estrellas No se lo pierdan todos los sábados Este, este, ¿cómo dices? Este, ¿cómo? El programa se llama Solo Estrellas Ah, este, pues solo, solo personas como yo, ¿no? Así, estrellas, guapos Este, pues ahí lo ven, ahí lo ven, ¿en qué canal? Órale, pues sí, sí, aquí, aquí ¿Qué pasó, productor? Ah, pues bueno, mira, ya me ofreció algo de dinero ¿Cuánto? Órale, órale Pues ya me ofreció, ¿no? Una casa y un coche, entonces Bueno, estaremos viendo allá, pues en Solo Estrellas Ahí nos vemos Bueno, amigos, les presento a nuestro nuevo integrante Yo soy, pues acá, el Baby Forever Algo, algo, pues bonito, ¿no? Algo extranjero, para que, pues para que varee la tele de acá Belleza Internacional Claro, ahí les presentaré algunas capsulitas Yo soy el Baby Forever Nosotros seguimos con más Amigos de Solo Estrellas Hoy tenemos, pues un gustazo enorme La verdad, nos estamos muy contentos Prácticamente no puedo hacer ni la entrevista Quiero que me la haga él Hombre, estamos con Edson Zúñiga El norteño Mi norteño, un gustazo tenerte en Solo Estrellas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena noche ¿Qué tal? Muy buen día a toda la raza que nos está viendo allá en Casita Un gustazo enorme tenerte aquí, mi querido norteño Hombre, estamos contentísimos Quiero que le manes un saludo muy especial a toda la gente de Solo Estrellas Que publicamos que íbamos a tener entrevista contigo y no dejaron de llover los mensajes De llover, pues las peticiones de que te tuviéramos en entrevista ¿Qué les puedo decir a toda esa gente que te siguen a través de las redes sociales? Pues muy agradecido, muchísimas gracias Obviamente estamos aquí con mucho gusto Y ya les, bueno, los últimos preparativos para este espectáculo que va a suceder en unos minutos más Y obviamente muchas gracias a toda la gente que sigue aquí, Solo Estrellas y Un Metido Pero ya estamos aquí nosotros listos para que la gente se divierta El norteño, ¿ya cuántos años tiene el norteño? ¿Aproximadamente dos décadas más o menos? Así es, efectivamente, ya aproximadamente unos 22 años de trabajar el personaje del norteño Y obviamente con mucho gusto, con muchas satisfacciones Con muy buenos logros Y por supuesto que seguimos trabajando en muchos lugares de la república Y próximamente vamos a Estados Unidos y algunos puntos de Centroamérica Qué bueno, qué bueno, nos enteramos por ahí Que antes de dedicarte a la comedia Eras piloto, ¿cómo está eso? Cuéntanos un poquito Sí, toda mi familia somos pilotos Yo tengo una hermana que ahorita está volando en Aeroméxico Mis dos hermanos mayores también son pilotos Y efectivamente yo me dediqué a la aviación Aproximadamente unos dos o tres años de que acabé la carrera Luego vino el cambio de sexenio de Carlos Salinas a Cedillo Hubo una quiebra muy grande en el país Me quedo sin empleo y de ahí a la fecha que me dedico a hacer humor Qué bueno que haya personas como tú que son sinceras Y por ahí leí alguna vez Que tú decías No te quedes viendo la montaña Si la montaña no viene a ti Cómprate una casita No, si la montaña no viene a ti Mándala a la fregada y ponte a trabajar Que hay muchas cosas que hacer ¿Verdad que sí? Exactamente Qué bueno Norteño Nos da un gustazo tenerte aquí en Puebla No te puedes despedir, no te puedes ir de solo estrellas Sin contarnos un chiste El que quieras pero que esté bueno Oye y hay niños viéndonos Por supuesto que hay niños Pero no importa Sabemos que tú tienes para todas las edades A ver un chiste para los niños Porque obviamente aquí la cosa son los niños Hay que cuidarlos a ellos A ver mijo ¿Cómo haces un 6? En un 2x3 Estuvo bastante malo Pero pues el chiste para niños Hombre Es el Norteño Un gustazo tener las edades Solo estrellas Por supuesto mi querido Norteño ¿Qué más te podemos decir? Estamos contentísimos de tenerte ¿Qué más le puedes decir A esos nuevos talentos Que vienen ahí picando piedra ¿Realmente hay futuro? ¿O de plano como dices Buscarle otra cosa? No, no, no Hay futuro para todos Y además No nada más en la comedia Sino en todos los aspectos Yo creo que en muchos sentidos Hemos cambiado mucho La sociedad mexicana Obviamente a nivel mundial La tecnología nos ha ayudado mucho Entonces no se desesperen Poco a poco No dejen a la familia de lado Eso es muy importante Porque a la puerta de la vida Son los únicos que te apoyan La familia Y poco a poco prepárense Estudien idiomas Estudien computación Es lo de hoy Exactamente Hay que ir siempre Con las nuevas tecnologías Seguir con lo que es la vanguardia Pero bueno ¿Qué le dirías a todo nuestro auditorio? Edson Zúñiga, el norteño Si tuviera que cambiar algo de su vida ¿Qué cambiaría? Absolutamente nada Absolutamente nada A mí me gustaría Si se tuviera que vivir La viviría idéntica Como la he vivido ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Qué prosigue ahora? Prácticamente Se podría decir Que en un mundo Donde se quiere llegar al éxito Tú lo has tenido Tú has tenido Pues hasta salud Que es lo más importante ¿Qué prosigue para el norteño? Fíjate que nunca me ha gustado Eso fue un consejo De un muy amigo mío Alcanzar el éxito Yo no me siento Una persona exitosa Yo sí me siento Una persona de servicio Porque al final de cuentas El humor es un servicio Para la gente Porque la gente Se distraiga A mí me dijo un amigo El día que alcances El éxito El día que tú seas exitoso Todo el camino Subsecuente es de bajada Entonces yo no me considero Una persona exitosa Nunca quieres ir de bajada Siempre vamos para arriba Y qué bueno Qué bueno que piensas Así nos da gusto De verdad Gracias pues ahí están Señoras y señores De Solo Estrellas Tenemos en exclusiva Edson Zúñiga El norteño Para Solo Estrellas Norteño No le cambies Regresamos